3, 2, 3, 4 Cuando yo bebo el humo me relata Me pongo loco, siempre meto las patas A mi mismo me gorda, ni pega, ni chata Siempre me voy en una cuando abren las patas Cuando yo bebo el humo me relata Me pongo loco, siempre meto las patas A mi mismo me gorda, ni pega, ni chata Siempre me voy en una cuando abren las patas Si ustedes saben que me pongo loco, pa' que me invito a la madre Salgo a la calle bien cambiadito, llego a mi casa con tu arrube Ay, no me dé miedo, ay, no me dé miedo Que cuando yo me emboje, yo ni yo me invito, seré mi vida Ay, no me dé miedo, ay, no me dé miedo Que cuando yo me emboje, yo ni yo me invito, seré mi vida Cuando yo bebo el humo me relata Me pongo loco, siempre meto las patas A mi mismo me dejé, ni pega, ni chata Siempre me voy en una cuando abren las patas Cuando yo bebo el humo me relata Me pongo loco, siempre meto las patas A mi mismo me dejé, ni pega, ni chata Siempre me voy en una cuando abren las patas A mi mismo me enamoró, siempre meto las patas ¿Qué busca? No, yo voy a ninguém No, yo pues güey, tengo piel No, yo lo sé, tengo que venir No, yo estoy teniendo No, yo soy una cuando abren las patas ¿Qué significa? Yo quiero executive No, yo conmigo Fue bola que cuando yo me emborracho ni yo me invito a ser de mi vida me lo amo hey Loli el guadre aquí atención cada vez que pego un tema dura 6, 7, 8 meses he pegado y usted y el tita haciendo tema papel de baño en buenas palabras desechado